Siguiendo la ruta del despojo de tierras, el equipo de investigación del diario El Meridiano recorrió Córdoba, el Urabá antioqueño y el Magdalena para descubrir lo que se esconde detrás de la restitución de tierras. Montería es una ciudad que respira desplazamiento. En cada esquina de esta capital de 500.000 habitantes se observan las caras desdibujadas por el dolor o por el rencor de quienes lo perdieron todo. El tema despojo de tierras no admite discusiones en sitios públicos, pero es indefectiblemente tema de conversación en las humildes casas del sur y del occidente de esta ciudad, a donde han llegado los desplazados desde la década de los años 80. Las 15 organizaciones cívicas y comunitarias, legalmente constituidas para luchar por lo que dicen les pertenece, se reúnen los domingos después de los diversos cultos a los que asisten sus miembros para hablar de lo que tienen en común, lo que la violencia o los errores del Estado les arrebataron. En los pasillos de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía de Montería o en las oficinas de la Defensoría del Pueblo, el río humano de desposeídos divaga con los documentos que certifican que son dueños de algo en algún lugar del Urabá y de Córdoba. Los chilapos, como les dicen a los nacidos en el Urabá antioqueño y los cordobeses, se complementan perfectamente. Los unen un lazo de sangre producto del acionar de la guerrilla y de los paramilitares que los han hecho cruzar la frontera innumerables veces durante tres décadas para huir de uno u otro actor armado. Han depositado sus esperanzas en algo que comenzó hace 10 años con la desmovilización de los paramilitares y fue la reconstrucción de la verdad a la luz de las nuevas leyes. Pero resulta difícil la materialización de una nueva reforma agraria en medio del conflicto. El día que el gobierno de Juan Manuel Santos proclamó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretende devolverle 2.481.000 hectáreas a víctimas de la violencia y campesinos, se desató en Córdoba y en el Urabá una revolución agraria de consecuencias insospechadas. Cualquier política de tierras afecta estructuras de poder, pero la que puso en marcha el actual gobierno colombiano, sitúa a todos los actores en una nueva espiral de violencia, censura, injusticias y expectativas que los despojados califican de esperanza y los críticos de utopía. Devolver la tierra despojada en el Urabá y en Córdoba, por mencionar el territorio donde la violencia propiciada por el paramilitarismo, generó la más alta oleada de desplazamiento en Colombia. 160.000 personas solo en el departamento de Córdoba entre los años 89 y 2011. Es una tarea titánica que implica acabar con una telaraña de intereses no santos por parte del narcotráfico y sus ejércitos de la muerte, del Estado y sus peculiares divagaciones jurídicas, de los negociantes de la tierra y su dolo al aprovecharse del desposeído y de la víctima que se victimizó con el pasar de las décadas. Si se cumpliera la meta no solo de clarificar la situación jurídica de la propiedad, sino que el propietario pudiese retornar solo por poner un ejemplo, Montería, capital de Córdoba, ubicada al norte de Colombia, tendría 50.000 personas menos en su zona urbana, ya que los desplazados retornarían a la ruralidad, lo que significaría que por lo menos 15 barrios de invasión con precarias condiciones de vida dejarían de existir. De esta forma se disminuye el cordón de miseria en la ciudad y se incrementa la productividad en el campo, pero no es tan sencillo. Si tuviésemos que señalar un génesis contemporáneo, las tierras adjudicadas por la Fundación para la Paz de Córdoba a 250 parceleros de Córdoba y Urabá son el mejor y más increíble ejemplo. Mario Cuíquiva, presidente de la Asociación de Parceleros Desplazados de Santa Paula, un campesino hecho a pulso, tiene documentados 60 casos con escrituras y registros de instrumentos públicos de las tierras que por orden del paramilitar Fidel Castaño les regalaron en 1991 y después se las arrebataron en una maniobra temible. Lo que estamos pidiendo al gobierno es que se nos dé la restitución de las tierras que nos las quitaron así arbitrariamente. Entonces nosotros le damos al gobierno que nos ayude, que nos entregue las tierras que somos personas pobres y que necesitamos de trabajar. Estamos en Montería pasando necesidad. En el caso mío ahorita no estoy preso en mi propia casa. Yo no puedo salir casi de ninguna parte porque tengo problemas con la seguridad mía. La telaraña de historia sobre el despojo traza una ruta de impunidad desde el Urabá hasta Córdoba. En los límites entre Valencia y San Pedro de Urabá, cientos de mujeres huyeron después que les asesinaran a sus maridos e hijos. María Zavala es una de ellas. Enterró en el patio de la propiedad despojada San Rafaelito a sus dos familiares. Huyó, salvó su vida y la de su familia. Se refugió en un barrio de invasión en Montería y tras propiciar una lucha honesta hizo condoler al Estado, quien a través del extinto Incora les adjudicó una tierra. Pero la realidad es que el instituto la puso a firmar su sentencia de esclavitud. Porque la tierra que le dieron a ella y a las 14 mujeres que la acompañan, se la tienen que pagar al banco. La esperanza era la ley de víctimas, pero esta cobija a quienes fueron despojados desde 1991 en adelante, mientras que Zavala resultó víctima en 1990. Bueno, de San Rafaelito, en mis mejores años, digo yo, los recuerdos felices, bonitos y agradables hasta que llegó la guerra. Cuando llega la guerra tengo los recuerdos más dolorosos que puede un ser humano sentir como fue el sentir la pérdida de mis familiares, la pérdida de mi hijo, de mi esposo y de otros familiares y de todo lo que tenía material, como eran, incluso que a mí no me quedó ni siquiera una foto, porque todo, la candela me destruyó todo. Entonces desde el más mínimo recuerdo, bonito, terminó allí. Otro hilo de la telaraña lo teje Gildardo Padilla, un campesino que sepultó a 11 familiares víctimas de la persecución desatada por el paramilitar extraditado Salvatore Mancuso. Las tierras de su padre, ubicadas en San Pedro de Urabá, Antioquia, y Valencia, Córdoba, hoy están en propiedad de otros, mientras él se resguarda en su humilde vivienda en el municipio de Valencia, en donde conserva el fallo de la justicia que condenó a Salvatore Mancuso a 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Gildardo Padilla se acogió a la ley de justicia y paz del gobierno de Álvaro Uribe y sigue como 20 mil cordobeses en lista de espera. Entonces a la familia de Mancuso sí le devuelven las tierras, y entonces a las víctimas no le devuelven nada. Imagina jodida. Mi abogado es que me han llamado aquí a decirme, mire, el señor Mancuso está condenado a tal cosa, a pagar esto, nada. Yo esto lo conseguí porque el abogado viene y sacó, consiguió esto, pero no es nada. O sea, me dieron este fallo. A mí nadie me ha cumplido nada. El contrario, si uno habla mucho, lo pueden matar. Sin embargo, esa misma normatividad sí arrojó esperanzas para los desposeídos de las parcelas Costa de Oro, Montería y el Porro, Tierra Alta. Luego de que Mancuso accediera a devolver los terrenos, la comunidad regresó. En un inusual derroche de esperanza, la fiscalía les devolvió los predios a los campesinos. Pero la realidad salta a lo absurdo e insólito. Néstor Enrique Ospino Rodríguez, de Costa de Oro, se desplazó en 1994 y retornó en 2009. Cuando iba a recoger su primera cosecha, le llegó el recibo del impuesto predial que le debe pagar al municipio de Montería por los años que su terreno estuvo en poder de los paramilitares. La verdad es que nosotros aquí nos hemos ido organizando casi que solos. Porque no hemos obtenido ninguna clase de ayuda del gobierno, sino la restitución que nos dieron. Aquí está la tierra y muéranse ustedes si quieren morirse aquí. Y defiéndanse como puedan aquí. Pero todos los compromisos que hizo el gobierno con nosotros no nos ha cumplido ni uno, sino entregarnos la tierra. Y hemos luchado, hemos metido solitudes de proyectos por todas las entidades y nos hemos obtenido el primer proyecto. A los del porro no les llegó el predial, pero sí la violencia, asegura Jesús Antonio Pulgarín. Solitario en las faldas del paramillo, asume que ninguno de los dueños de parcelas quieren vivir allí, teniendo de vecinas a las bandas criminales. Ya uno te ha enseñado la guerra, porque desde que no maten uno ya te ha enseñado, ya uno te ha enseñado ya. Sí, por lo que siempre vive. Allá en aquella puerta, por ahí había un loco. Y un día vinieron y el loco llegó ahí y se metió para allá. Y ellos como que venían detrás, unas bestias. Y allá lo cogieron con unos nailos. Y se los llevaron amarrados como llevando abajo. Y el loco apenas, digo yo que es loco, yo no sé ni quién sería. Apenas berriaba. Leóncio Manuel Mendoza Mejía perdió la batalla contra los paramilitares. Y a los 76 años, el 26 de noviembre de 2011, fue asesinado porque osó reclamar lo que era suyo, de su esposa y de sus antepasados. Las tierras que tenía en San Pedro de Urabá las vendió bajo amenaza, lo cual es causal de despojo y objeto de restitución. Sus hijos, los herederos de una tierra que esperan sea reconocida como despojo por parte del paramilitar Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, aguardan protegidos por dos escoltas de la policía que parquean su Hyundai Modelo 2005 en las afueras de una casa desvencijada en el barrio Mogambo, suroccidente de Montería. He perdido tres familiares en este proceso de la violencia en Colombia. En el año 94 desaparecieron un hermano mío, en el 2005 asesinaron uno en Guadal, Valencia y el más reciente de mi propio papá. Entonces que no sea tanta tramitología de documentos, sacar leyes y decretos, sino que se hagan realidad de las cosas. Porque cada día se ponen las cosas más difíciles en lo económico, la situación del orden público y tantas cosas y vemos que el Estado se hace como un poco, pues yo le diría un poco el oreja sorda. Y uno sigue de mal en peor, porque está perdiendo la familia y aún uno mismo corre el riesgo y no hay resultados. Los que siguen creyendo en la reparación tras el conflicto violento por la tierra no se rinden, pese a amenazas y crímenes. La ley les devolvió los títulos de propiedad, como a Maritza Salavarría, dueña del predio Mundo Nuevo en Montería. Sin embargo, no puede volver al territorio, ya que los nuevos actores de la guerra, las bandas criminales al servicio del narcotráfico, se pasean por sus parcelas. Entonces, para la familia Salavarría, no solamente para Maritza, para toda la familia nosotros pensamos que ese era el día del cambio de la vida de nosotros, que nosotros pensamos que nosotros íbamos a cambiar, que nosotros, que ya esta pobreza que nosotros la manejamos 20 años, nosotros ese día la íbamos a dejar atrás y totalmente fue una mentira. Eso fue una mentira y un engaño. Nosotros, la familia Salavarría, nos sentimos engañados del Estado. Nosotros nos sentimos engañados porque es que el Estado solamente entrega unos papeles. ni nos dio proyectos, porque hace cinco meses nos ofrecieron un proyecto y dicho proyecto ni en Córdoba, pero ni aquí. De día, los despojados buscan la esperanza, cobijados en la ley de justicia y paz que se inventó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en la de víctimas y restitución de tierras que nació en el actual mandato de Juan Manuel Santos Calderón. De noche, regresan a sus casas de invasión, ubicadas a orillas de canales putrefactos. Esta es la única tierra que tienen, ocho metros cuadrados de pobreza, mientras en el campo, las hectáreas que abandonaron o vendieron bajo amenaza albergan a quienes los despojaron de manera directa o indirecta.